Hola, en este video explicaremos la configuración y funcionalidades del tensiómetro cardio 100 de GMD. En el producto viene incluido adaptador de corriente alterna a corriente directa, brazalete universal, tensiómetro cardio 100, guía de inicio rápido, manual de usuario y baterías AAA. Para instalar las baterías debemos ubicarlas de acuerdo a la polaridad que está indicado en el compartimento de las baterías. Puede utilizar el tensiómetro digital cardio 100 con baterías o utilizando el adaptador de corriente, lo que sea más acorde a la situación de uso. Recuerde, el adaptador no carga las baterías. La primera vez que instale baterías se solicitará configurar el año, el mes, el día, el formato de hora y la hora. Puede navegar entre las opciones con el botón MEM y configurar la selección a través del botón SET. El uso de este dispositivo médico es muy sencillo. Ubique el brazalete de forma adecuada, presione el botón de START-STOP, no se mueva y no abre mientras se realiza la medición. Para validar las memorias presione el botón MEM, aparecerá en la pantalla el resultado de medición. El primer dato almacenado es la última medición realizada. Cuando tenga tres mediciones, el tensiómetro automáticamente calculará una presión arterial promedio marcada como AVG. Se pueden borrar la totalidad de las memorias en caso de ser necesario. Para ello, presione de manera sostenida el botón MEM hasta que aparezca en pantalla las palabras DEL ALT. Presione de manera breve el botón SET para confirmar la eliminación de los datos. Aparecerá en pantalla las palabras DEL DONT. Si no hay memorias registradas, aparecerán en pantalla unas líneas. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más acerca de nuestros productos.